Ahí dice Art, tío A ver La verdad es que no Bueno, vamos con un Domi Domi Vamos con Kusari Vamos con Serrated Y yo me voy a hacer un Asi Y me va a sudar toda la poronga, eh Le voy a dejar demasiado huevo el Divino, ¿no? Porque me va a hacer el Serrucho Me va a hacer el Asi Erlan se cura, tal Tu puta madre, tío Eh, doy subirme el 1 El 3 me sube a Attack Speed Eh, granete esto que ha hecho el Pao, ¿no? Ah, es que el 3 me da a Attack Speed Pues a mí que me lo voy a subir, eh Yo, Eric Julio igual Guarchi Julio Guarchi XD ¿Cómo? Ah Y ornanete, ¿no? ¿Por qué no me he pillado el Red? El 3 es Marmoto El 3 es Marmoto y el 1 es Light Speed Ya, ya, sé que el 1 es Light Speed ¿Pero me sube el Light Speed? Ah, sí Eh, vale Y luego otra cosa Vale, sí Pues me voy a subir el 3 y luego el 2 Ese ataque Speed tiene mucho value No te aguanta La señora esta Pero bueno, vamos a empezar bien Viene corriendo el 4 Viene corriendo el 4 Cuando tiró el 3 No voy a poder salir aquí en el león No voy a poder salir, no voy a poder salir Vas a ir a TwitchCon, no he ido a ni una y no voy a empezar por ir este año. Vale, Nice, Usari por aquí. Vale. 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 Voy a trolear una Para que no haya F6 al 5 Y... Y ya Me voy a caer en esta wave así de tranquis No voy a robar el blue Y voy a pegarle a saco Si lo mato Si lo mato Pichar, eres malo, tío No te mereces que... Que es coge más con los vídeos Y yo no voy a ser lo de equipo, cabrón A ver, la clave es No matarlo En plan, en dos minutillos o así, ¿sabes? Si el... Ah, es que no se está haciendo ni defensa, tío La broma, hace defensa No me ha quitado tanto, picha Dos games en un vídeo ya Ya supongo que sí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, por favor! Es que tampoco quiero morir, tío ¡Oh, no! ¡Y yo qué malo eres, tío! ¡Oh, no! ¡Picha, qué mal que hay que hacer, cojones! Me quedo quieto Me fallan las habilidades Me quedo quieto Me he dejado uno de vida Huyo así un poquillo Para que no sea tan descarado Pero... Te he extrañado, yo también ¿Puedo hacer el clip y usarlo? A ver, depende para lo que vaya a usarlo Si es para hacerte pajas, ¿no? No me rayes Oh, no Me ha cortado el 3 No me tires a Argus, por favor Por favor Por favor No me tires a Argus No me des con el... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, me matan los minions! ¡No me ha ganado! Vale, pues vamos a ganar la partida Yo creo que ahora el pavo se va a crecer Luego va a baquearse Después de esto se ha pillado el Breathblade 2 Luego lo voy a matar Se va a decir Breathblade 3 Uh, me voy a quedar en el Fenix campeando Tal Me voy a hacer el Fire Lo voy a matar Cuando venga del Fire Me voy a tirar unas bits a su cambio Le voy a follar el culo Porque quito un carajo Y luego el pavo Probablemente le dice 6 Pero bueno Por lo menos tenemos 13 minutos de vídeo El duelo normal o seria Es... Um... Ruletille ¿Pero los twists? Ahora sé que es mejor Y su skin ha aumentado En 30% y gana Eh... No creo que no Ah, no se está pillando Breathblade ¿Esto qué es? Ruletille ¿No? Ruletille Perfect La haremos más adelante Supongo Voy a hacerme el Fire El pavo de venir Lo voy a matar Y... Quizás le F6 He de decir que voy Un poquillo Adelantado A... En el horario 9-6 Tenemos un Alpha Male Cuidado, eh Eh... Ah, que me la ha robado Yo iba a tener un balon Tela... En el entonado, eh Esta es la de Crimson Eh... Me la han cancelado Joder, no he visto la habilidad Iba a decir ¿Alguna vez ha tirado el Shell? ¿Alguna vez ha tirado el Shell? ¿Alguna vez ha tirado el Shell? ¿Alguna vez? ¡Está tirado el Shell! ¿Alguna vez ha tirado el Shell? Uh, no reduce No reduce si le das a varios enemigos El No reduce si le das a varios enemigos El light seal con el 1 Eso no sé ¿Qué es? Ah, se la acaba de pillar porque no la tenía antes Eh, no te pases de verga ¿No? F6 ¿No? Joder, este me va a hacer jugar mi parte favorita del duel Me encanta Muchas gracias, tío Siempre te lo agradeceré En lo más profundo de mi corazón Dios, la tortuga es fea de cojones, eh Mira lo que me curo, cabrón Si no me ha bajado vida, cabrón Dale F6, por favor, tío Nada, guillo, que me va a hacer finishar la partida Bueno, por lo menos He subido ¿Qué es esto? ¿Qué item es este? Un erosion Rarete, ¿no? ¡Nos vemos en el próximo OH! ¡Chau! ¡Nos vemos!